Hola a todos y todas, soy Esther Bojol de revistas del mes de julio y bueno vamos a empezar la primera que he comprado es esta, es la de más allá, la número 329 del año 27 y su precio es de 4,50 euros y nos trae en portada la Biblia del Diablo, el Códice del Condenado también nos trae Sociedades Secretas, Antilinguaje, Aliens, ADN Humano Sintético además de AINI, La Ley del Equilibrio, Reprocidad Cósmica y Objetos Malditos bueno, otra de las revistas que he comprado este mes ha sido Larlamour que valía 3,50 no trae ninguna muestra si no me equivoco y nos trae en portada esto y nos traía de regalo cascos de este tipo, lo había en verde, en negro, en rojo, en blanco y en todo color no me acuerdo ahora cual, bueno voy a abrirlo para que veáis como es yo ya me había comprado el del año pasado que era verde, pasado, pasado son de estos que vienen así y luego tú tienes que hacerlo así este viene mejor preparado porque encaja, el del año pasado no encajaba y nada, yo me los compré así en blanco porque como me gusta todo lo de Apple y demás pues en blanco tenía que ser me he comprado la revista Año Cero es la número 8,313 del año 27 que vale 3,95 y nos trae en internet portal Masayam, Informe OVNI, México, Pictos, Los Hombres Azules y Patentes que nos han creado en conspiraciones también me compré la revista Mundo Misterioso que es bimestral es la número 6 que vale 3,90 y nos trae en portada Bodo, Creancias o Religión exclusiva con Pedro Ávila Rubio ataúdes deslizantes, exclusiva con Juan Lada un sentimiento llamado Muerte, más de actualidad y luego también me compré la revista Enigmas que venía con un libro voy a abrirlo, perdón por el ruido, a ver si soy y así os lo puedo enseñar decir que valía 5,95 aquí está la revista Enigmas es la número 249 que nos trae La Maldición de los Incas es decir que si la queréis sin el libro vale 3,95 y nos trae también Políticos y Superstición Viajeros del Tiempo, Los Espíos de Hilder En Busca de los Dragones y otras más y el libro que nos traía es este que es Código Hitler el mensaje secreto a las estrellas de Lover Bau Bauvales de la editorial no sé si os habla que editorial es porque no lo trae de la editorial MR Ediciones y luego también no me ha dado tiempo a meterlo en el de los libros comprados de julio porque ya lo tengo subido lo tengo grabado de editado lo voy a meter aquí ya que ha sido de última hora me he comprado dos libros por 5,95 por una parte este Muerta y Acción de Charlene Harris y también de la misma colección Muerta en el Club de Lectura por 5,95 cada uno y bueno hasta aquí este haul como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!